¿Por qué me miras así? ¿Por qué te tiembla la voz? ¿Por qué le buscas culpables a lo que hicimos los dos? ¿Por qué me miras así? Para un segundo y verás Que voy a ser el primero en aceptar lo que hice mal Y pudimos ser pero no fue, y es que hemos sido tan idiotas Aunque ha pasado el tiempo tengo que decirte tantas cosas Que pudimos ser pero no fue, y en medio de palabras rotas Hazme caso una vez, ponte a pensar en lo que tú y yo pudimos ser Vete, que aunque te quiero ya no quiero verte No sabes cómo me dolió quererte así Yo te creí, ni me dejaste aquí queriendo Solo vete, que aunque te quiero ya no quiero verte Y aunque no me creas por fin entendí Que yo sin ti, con tu recuerdo igual puedo vivir Mientras me castigas con la soledad Juegas a vestirte de felicidad Y aunque a tus amigas no les digas nada Tú también lo sabes, se ve en tu mirada Aunque sigas callada Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no ser nunca más Lo que fui ya no me importa, igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Y éramos los dos Tú con tus discursos, yo con mis impulsos Y se terminó Yo con estas ganas que nunca se fueron de decírtelo Que me desbarato cuando por la radio suena tu canción Y éramos tú y yo Los de queremos más que nadie en este mundo Y se nos acabó Y nos ganó el orgullo y ese miedo mío va a decir que no Tú fuiste todo para mí Y yo fui tu vida aunque digas que no Aunque digas que no, que no, que no Éramos los dos Los que debimos ser felices para siempre éramos tú y yo Longo Gracias por ver el video